Esta apuesta de Norma está basada, digamos, dentro de una estructura en particular en la que hemos tratado junto con los escenógrafos, con el diseñador de vestuario y con el diseñador de luces de tratar de hacer comprender al público la importancia que tiene Norma como ópera que es posiblemente una de las primeras en aunar la tragedia gliega clásica con el principio del romanticismo. Es una ópera sumamente particular en lo que respecta al propio tejido de la dramaturgia. La producción sigue esos parámetros, es una escenografía realizada un poco a la antigua con maravillosas telas pintadas que son sorprendentes, que ponen de manifiesto además la maestría no solo de los escenógrafos, sino de todo el personal que hay en esta casa, lo mismo que Rubén Conde en el tema del diseño de luces, donde trabajamos prácticamente con lo que van a ver como si fueran grabados, grabados antiguos. Entonces lo importante fue poder centrar la obra en esta visión, enfocarla en cómo se desarrolla la vida de estas prácticamente tres mujeres, que son Norma, Adalchisa y Clotilde, cada una con distintas particularidades. Porque el ambiente masculino, en un cierto sentido, si bien intervienen, pero están lejanos. O sea, la tragedia es netamente femenina, con una música que, además de decirlo, es una música sublime. Y con el maestro Palumbo que dirige, hemos trabajado todo aquello que determine todos estos cambios de afectos y de emociones que tiene la música de Bellini. Por lo cual, yo los invito a que vengan a verla. Es una ópera siempre maravillosa de escuchar, de ver y de emocionarse. Y esto va a ser en El Colón a partir del 2 de diciembre y hasta el 7. Un saludo. ¡Gracias!